¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos que pensar que todo tiene que ser lo mismo. La idea romántica de la nación es algo de lo pasado. La idea es diluirlo. Espero que un día tengamos una verdadera Unión Europea política en defensa, económica y el dinero con todos los países. Creo que es el camino adelante. La idea es como un humano. Y me identifico como un humano. Y me identifico como un humano.